Hola, bienvenidos al mundo HOMAX y a nuestro Core Center. Soy Yolanda Sánchez y quiero mostraros el lugar donde cada día se gestionan todas vuestras llamadas. Bienvenidos a HOMAX, ya me conocéis, soy Pedro Fernández. Hola, soy Rubén Trollano. Muy buenas, soy Enrique Jiménez. Soy Juan Carlos Sánchez. Hola, soy María Jesús del Río. ¿Qué tal? Soy Alicia Martí. Hola, soy Puri González. ¡Gracias por ver el video!